Llegamos, amor Vamos, amor, vamos ¿Qué? ¡Vamos! ¿A dónde voy a ir? ¿No nos vamos a visitar a mis papás? Yo no voy a ir de viaje contigo, oye, Machala, ¿qué es lo que pasa? ¿No te vas a ir? No voy a ir contigo, yo no te dije que iba a ir contigo de viaje a Machala Pero siempre vamos los dos, pensé que te ibas a ir conmigo No, amor, yo tengo una fiesta hoy por el cumpleaños de Chibolo, mi amigo ¿Y te vas a quedar? Me tengo que quedar, pues, aquí en Guayaquil Anda, ¿dónde dijiste que te ibas a ir a visitar a tu papá? Ya, ya está bien Yo tengo una fiesta hoy, yo no voy a viajar, mi amor Tú dijiste que ibas a viajar, yo no voy a viajar Ya, ya está bien, amor, está bien, no pasa nada ¿Qué haces? Nada, para que huele rico el carro ¿Y qué es eso? Pero si esto es tu perfume Por eso, para que huele a mí, está rico ¿Por qué dejaste ese lápiz de labio ahí? Mi amor, pero es tu carro, si me puedes tener eso ahí No se va a perder, si lo dejo ahí, pues Verás que te dejo esta de aquí ¿Y para qué dejas tu foto ahí? Porque no tengo donde tenerla y téla No pasa nada que la deje ahí, ¿verdad? No Ay, esto también ¿Qué haces eso ahí? ¿Cómo que haces eso ahí? ¿Para qué dejas eso ahí? Pero no lo puedo dejar, mi amor Pasa algo que yo lo dejé ahí Pero ¿por qué dejas de labio ahí todas tus cosas de los senos? ¿Por qué dejas ahí? Pero ¿y qué quieres que me lo lleve? Voy a dejar esas cositas aquí, mi amor Porque ya como que llevo muchas cosas al viaje Sí me lo puedes tener ahí, ¿no es cierto? Sí Ya, pues No pasa nada Es que como que llevo muchas cosas, mi amor Ahí Este también Mi perfume lo voy a dejar aquí ya Mi maquillaje Andará despacito que no se caiga Mi monedero también lo voy a dejar aquí Ay, mi amor Eso también yo le pongo a este Ahí tengo, ahí tengo Ay, este de aquí también se va a quedar arrugado ahí No lo puedo llevar, mi amor, este de aquí ¿Por qué me pones tu calzón ahí? ¿Se alcanza? Mi amor, ese ahí ¿Qué? ¿No lo puedo dejar ahí? Pero es tu hilo ¿Por qué lo dejas ahí? Pero ahí déjalo, pues Es que vas a andar con alguien que no lo puedes tener ahí Ya Ya esto, mamá Es que llevaba muchas cosas, por amor Un poquito ¿Cuántas cosas que llevo no me las puedes tener ahí? ¿O qué vas a hacer? Ya Ya, mi amor Solo eso voy a dejar Sabes que yo me voy contigo de viaje, madre ¿En serio? Sí, yo me voy contigo de viaje ¿De verdad? Sí, ya, ya Ya, mi amor, vamos Hola, yo me voy contigo de viaje